de foco en realmente sacar ese sueño que tú tienes si tú realmente confías en ti misma y apuestas por ti y pones las herramientas necesarias por supuesto para lograrlo y pones foco vas a poder vivir de tu arte lo que sucede es que muchas personas todavía no lo logran o bien porque directamente ignoran esa parte más de negocio más de emprendimiento que en realidad pues el arte es una profesión como ya seas pintora o como digo siempre o sea hay muchos tipos de arte pero ya te dediques a la pintura a la escultura me da igual es una profesión y merece un valor que hay que darle y tú misma le tienes que dar el valor que merece tu trabajo vale entonces muchas personas todavía tienen ese miedo tienen esas dudas de si sean suficientemente buenas de si creen que no es posible ganar dinero con eso cuando ya sabemos que el arte es una industria bastante grande hay muchísimo dinero que se mueve mediante el arte y no solamente me refiero siempre porque siempre a mejor empezamos a la galería o pero hay muchas formas de vivir del arte que también están todo tipo de ilustraciones ilustradores artesanías no sé hay mil maneras también formaciones de pintura de academia tenemos tantas opciones en realidad en el arte somos afortunadas porque si te gusta y quieres compartir con las demás o con los demás tienes mil maneras de hacer cosas que disfrutas que te hacen sentir realizada de que te pueden permitir conseguir tus objetivos pero yo creo que la mayor diferencia es esa gente que se atreve a apostar por sí misma a dar el paso y empezar a darlo todo y no ir a medio gas porque muchas veces empezamos a medio gas y va el gas va bajando vamos con vamos trabajando en otra cosa no sé qué y cuando te descuidas pues estás metida en un trabajo que no te interesa no te gusta o lo que sea pero vas dejando la faceta que si querías desarrollar y muchas veces hemos estudiado de las artes o nos está en la escuela de arte o era nuestro sueño y lo vamos a ir dejando a lado yo de verdad que es una pena porque porque podéis hacerlo pero es una cuestión más bien de cómo tú lo enfoques y como te quieras tú dedicar tiempo y esfuerzo a ti misma es eso es eso dijiste cosas bien interesantes con respecto a la autoconfianza al autoconocimiento al valor propio a la inversión a la parte de la profesión porque si muchas veces dentro de y del ámbito artístico vamos a llamarle más en el ámbito artístico independiente cae el romance cae el cae la poesía cae el artista y nos quedamos con la historia de van Gogh no de que no pues es que vivió en la calle no y y mira todo lo que hizo y desarrollo pues sí pero pues no estás hablando de esos niveles no tendrías que caer digo todos tenemos una crisis no todos tenemos una cruz todos tenemos algo que nos saca que nos mueve que que dices bueno este por esto voy a seguir adelante por esto voy a triunfar no me voy a dejar igual y hoy por hoy yo pienso que iba muy alineado lo que tú dices yo pienso que las personas se están aferrando más a sus propósitos porque ya se dieron cuenta que en el mundo o vives con tus propósitos y vives con tus talentos o no vas a disfrutar tu vida nos tenemos la misma mentalidad que hace entre 30 a 100 años no no tenemos las mismas herramientas que hace 100 años hoy por hoy tenemos muchísimas herramientas y y algo que estamos mirando todos es hacia adentro no es esta parte de que hay en esta búsqueda en esta filosofía de vida y ahora quiero vivir bien de eso porque me lo merezco porque si yo lo veo como dices tú como una persona profesional que ya lo mira con un objetivo con una estrategia vámonos muy aparte del desarrollo artístico por sí mismo sino ya el ya produje no voy a vivir de comisiones no voy a vivir de comisionar a ver quién quiere un retrato de su perrito no o sea voy a vivir de lo que yo hago de lo que yo creo de mi convicción y entonces ya como lo vinculo con la gente que lo está buscando porque hay gente en el mundo que lo necesita el talento que tú tienes no lo tienen todas las otras personas y la hora quiero preguntarte y cuando encontraste tu propósito cuando fue que dijiste ya de aquí estoy me liberé suelto las cadenas no suelto suelto todo el adorno esta es la hora y vámonos con todo hacia adelante cuando encontraste tu propósito la hora vale pero te voy a añadir una cosa porque de lo que has comentado acabo de crear en la cuenta de una cosa también importante que me dicen muchísimas artistas me dicen no pero es que para vender mi arte me tengo que adecuar al gusto de los demás etcétera no error nunca vamos nunca nadie va a gustar a todo el mundo entonces no es diseño no pero si claro pero aún así quiero decir cuál es el gusto de los demás cada uno tiene uno las personas tienen diferentes creencias diferentes ideas diferentes políticas unos sabes entonces unos son de derechas otros son de izquierdas a uno les gusta una cosa a otro les gusta otra cuando les gusta el heavy a otro les gusta el reggaetón entonces igual que el que haga reggaetón a mí no me va a gustar pues también pasa al revés entonces si tú tienes que hacer lo que vaya alineado contigo con tus valores con tu propósito y contigo y con lo que tú quieres aportar porque va a haber personas que van a alinearse contigo como es un sentimiento sincero que tú aportas sinceramente y no lo haces por dar el gusto a uno o a otro eso es genuino y eso se aprecia mucho más entonces si yo hiciera un arte que no me gusta solamente por dar el gusto a la gente no es lo mismo no no llegas no conectas igual con las otras personas ni les aportas lo mismo ni tú estás conforme ni la gente termina de estar igual de conforme que porque tan porque se nota que eso es fingido no es natural entonces no penséis nunca que tenéis que cambiar para adecuaros a alguien porque te vas a adecuar a alguien que no es la persona que te interesa y la persona con la que cuadrarías mejor le estás quitando la oportunidad entonces sólo quería añadir eso y ahora os digo cómo descubrí mi propósito delante la verdad es que alineadísima contigo por eso te invité o sea es tener este diálogo es riquísimo dale por favor genial muchas gracias pues veréis chicas bueno y chicos porque yo suelo hablar chicas porque estoy siempre de chicas pero a todas chicos y chicas yo la verdad es que bueno siempre he sido una persona bastante por mi obra igual lo veis que me gusta mucho la naturaleza me gusta mucho soy bastante o procuro ser bastante respetuosa me gusta pues eso ya sabéis que yo no como carne ni nada soy ente especista intento transformar un poco y dar un mensaje a la sociedad de sobre todo de amor de respeto y de no discriminación entonces tampoco por supuesto estoy en contra discriminación hacia los animales por supuesto hacia todo tipo de personas o sea a mí me parece falta discriminar una persona por lo que sea vale es que me da igual me parece mal discriminar por todo me parece mal discriminar ya sea por la etnia de la persona por el país por el sexo por la edad no le encuentro lógica a todo esto entonces yo siempre he sido una persona ya que venía hablando un poco en mi arte sobre estos temas principalmente sobre animales naturaleza y también ya había hecho alguna cosa sobre mujer pero no era tan consciente entonces lo pensaba pero no pensé que hiciera falta como reivindicarlo mucho porque creía yo en mi inocencia que estábamos más eso ya lo habíamos superado pero ya os digo que yo aparte de formarme también mucho en ilustración científica porque amo la naturaleza y he estado dando muchos cursos sobre esto y divulgar también que me parece súper importante que es una labor también muy bonita la de divulgar naturaleza la ciencia es una maravilla ya estaba yo este el año pasado a primer año pasado ya estaba yo ahí investigando más cosas de arte y tal y empecé a darme cuenta de que había muchos tíos por ahí y que por ejemplo en youtube y en muchos sitios así no que como que sobresalían muchos chicos y veía pocas chicas así como hablando de arte y todo esto y empecé un poco a extrañarme y dije qué pasa aquí veo muchos chicos pocas chicas no sé y entonces descubrí un libro súper interesante que si no lo habéis visto os lo recomiendo que es el de desigualdad en el sistema del arte en España y estuve mirándolo porque además es un libro que se basa mucho en datos es muy estadístico de las estadísticas sobre las mujeres los hombres los precios las y estuve después indagando más aún en este tema y descubrí pues eso que sí que había una desigualdad porque en galerías en determinados sitios como que le daban más valor a la obra del hombre que de la mujer las venden más caras pero en muchas galerías les interesa más tener hombres que mujeres porque lo pueden vender más caro porque supuestamente está más cotizado sí y muchas mujeres también les pasa que eso que se van como como perdiendo el fuello por el camino que sí también porque nosotras a veces culturalmente hay un poco esa desigualdad y muchas veces culturalmente nos nos inculcan que tenemos como que atender a los demás antes que a nosotras nos ponemos en último puesto y entonces pues si tienes marido si tienes hijos lo que sea al final no te preocupas tanto de tu sueño entonces yo dije no 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 pues aquí esto se ha acabado aquí que no sea porque porque no vamos a poner todo lo posible yo voy a poner todo lo que esté en mi mano por ayudar a todas estas chicas que quieren ser artistas que quieren vivir de su arte y que quieren oye pues lanzar su mensaje compartir con los demás y por eso también empecé a hacer todo lo que está en mi mano no solamente formaciones donde por supuesto les doy pautas herramientas para emprender como artistas por supuesto les enseño su marketing y sus cosas pero también herramientas de visibilidad de entrevistas a otras chicas para que puedan compartir con los demás para que entre unas y otras nos apoyemos cada vez más tenemos una red más grande entonces fue así un poco como dije es que esto yo ahora mismo mi propósito está centrado en eso en aumentar nuestra visibilidad en las mujeres y en empoderarnos un poco y darnos esas herramientas que a veces a lo mejor nos faltan porque nos faltan a todos porque cuando estudiamos arte no sabemos de negocio no sabemos de marketing no sabemos de muchas cosas y yo sí que sé bastante de marketing porque he trabajado muchos años también en la gente de publicidad entonces he combinado un poco todas mis experiencias de vida y he dicho con todo esto que yo sé no me lo puedo guardar aquí hay que compartir no sé yo es mi visión pienso que si todas aportamos lo que conocemos unas a otras vamos a progresar más y apoyándonos unas a otras llegaremos mucho más lejos que si cada una dice no no yo lo que he aprendido aquí me lo guardo y no se lo cuento a nadie pero no te das cuenta que cuantas más ya seamos más puerta haremos totalmente de acuerdo y muy alineada y la verdad te felicito por esta labor porque ahí mencionaste dos cosas y es algo que a mí me encanta lo que tú haces ser empoderamiento femenino en el campo artístico porque siempre la mujer nos vemos como pues las musas y ahí queda no pero no sabemos que la historia detrás de todas las mujeres pues vaya que han pasado por el arte verdad de diferentes formas entonces eso me ha encantado y la segunda el hecho de compartir la información el hecho de compartir el conocimiento el conocimiento yo lo digo siempre también está al servicio de la humanidad si no no sirve de nada entonces qué bueno que encontraste tu propósito qué bueno que te agarró en el momento indicado porque no fue ni antes ni después sino cuando ya estabas lista para hacerlo y me encanta que podamos tener este tipo de diálogos más allá del romanticismo de que de dónde vienes y quién te conoce y por qué tú y yo no etcétera es somos uno ahora vamos a colaborar ahora y vamos a trabajar de aquí para adelante entonces en ese tenor es que yo también mantengo la invitación abierta a que sigamos aliándonos sigamos colaborando sigamos participando como mujeres debemos unirnos sí o sí más allá de la crítica y más allá del del bueno es un sector bien selecto no es como de a ver de por si es bien pequeñito y aparte quieres volverlo a dividir no o sea vamos a vamos a hacernos fuertes y vamos a ver qué tan grande sí es ese segmento no y por ahí porque es cierto piedras contra tu propio tejado en realidad exactamente no y hay mucha gente que que vaya no tiene el valor de compartir y lo más importante que podemos hacer es compartir no o sea toda la historia todo el conocimiento que tenemos hoy por hoy es porque alguien más nos los compartió no fue porque nacimos con todo eso y bueno si nacimos con algún conocimiento apenas nos estamos acordando pero fíjate yo quiero preguntarte suena muy bien esta labor que hacemos no cómo lo llevamos en la realidad cuánto cobrar por el trabajo cuánto cuántos pueden ser los modelos de ingresos que se pueden desarrollar a través del arte a través o sea si me explico no no como no como un uso porque también por ahí hay un montón de artículos de que es que si el arte tiene un uso no es arte a ver vamos a hablar del artista de la persona que lo hace de la persona que come viste trabaja tiene familia sueños viajes quiere invertir en otros artistas quiere coleccionar obra de sus artistas favoritos quiere tener liquidez quiere trabajar en su obra no entonces laura con tu expertis y con esta mirada de negocios ya ya viéndonos del lado de negocios cuáles recomiendas que pueden ser los modelos de ingresos y cómo cómo el artista debería de cobrar para para poder entrar en el mundo de los ingresos recurrentes que es el tema principal de hoy sí pues yo siempre digo que encima es que siendo artistas tenemos suerte porque es algo súper versátil que puedes disfrutar haciendo además muchas de muchas de nosotras hablando con muchísimas artistas muchas de nosotras disfrutamos de varias cosas entonces no solamente que quiera a lo mejor solamente hacer lienzos de lino a lo mejor disfruto tanto pintando haciendo una escultura como incluso haciendo ilustraciones para libros como dando talleres dando charlas en fin o sea hay muchas cosas que vamos a disfrutar vale y yo creo que por una parte está lo principal que sean cosas que tú disfrutes y que tú sientas que a ti también te hacen sentir que estás aportando algo vale luego el arte claro bueno está el debate de que es una obra que no por aquí por allá pero yo pienso que si que si es algo que está aportando valor a los demás vale que si realmente eso que tú haces está aportando un valor si esa pieza como la queráis llamar no es una cosa fría en plan una copia por una copia o un sino que ya planteas algo una reflexión una mirada un debate pones algo de manifiesto mandas cualquier tipo de mensaje a otra persona yo creo que ella estás haciendo arte y también creo que vivir del arte no solamente vivir haciendo esas piezas que pueden considerarse obras sino que también puede ser vivir ayudando a otras personas que también quieren ser artistas como pueden ser pues eso las profesoras que dan clases en academias de pintura o por ejemplo yo también ayudando a otras a otras mujeres artistas vale entonces me parece que a la hora de poner precios y de generar ingresos para resumir mucho porque esto es extenso pero voy a intentar resumir lo máximo que pueda para generar ingresos recurrentes yo siempre recomiendo que tengamos por lo menos dos o tres fuentes de ingresos tampoco hace falta tener mil porque si no nos volvemos locas pero dos o tres fuentes de ingresos que podamos controlar que alguna de ellas puede ser cosas sencillas que bueno yo os voy a dar muchas o sea yo a mis alumnas por ejemplo de muchas ideas y bueno solo decir que la semana que viene tenemos también una formación y ahí vamos a explicar paso a paso también los métodos que se pueden utilizar más en detalle porque aquí no me voy a poner a daros ahora una pedazo de clase pero como consejo hay muchas fuentes de ingresos que podemos utilizar simultáneamente sobre todo si hemos apostado por nosotras y ya estamos en emprendimiento ya no estás dependiendo de un trabajo externo aunque hay personas que para empezar y también me parece válido por supuesto para empezar tienen a lo mejor un trabajo a jornada más reducida me da jornada o así y empiezan a generar primero sus primeras ingresos mientras están en otro sitio para compaginar y no estar solamente con una fuente tampoco pero uno es a lo mejor por cuenta ajena y otro ya es en su emprendimiento luego ya pues se pueden lanzar pero la idea es luego pasar todo a lo nuestro y formas que tenemos pues mira tenemos desde todo tipo de ingresos pasivos que podemos generar mediante formaciones como cursos grabados, talleres, libros, guías o sea podemos crear contenido, infoproducto que se llama con nuestra experiencia, nuestro conocimiento que no es poco y seguro que todas vosotras ya habéis invertido mucho tiempo, mucho dinero, mucha energía en aprender, todo eso que sabéis vale mucho y todo eso podéis convertirlo en infoproductos normales que son libros, guías, vídeos, cursos grabados que podéis generar ingresos con eso y además sabiendo alguna forma de traer público ahí que eso bueno también nos enseñamos nosotros en Arte Evolution también nos enseñamos como se hacen estas campañas sencillas para atraer gente, tráfico y que no tengas tú que estar todo el día ahí detrás de las personas sino que puedas seguir avanzando en otras cosas además de esto tenéis pues todo tipo de salidas dependiendo de lo que os guste porque hay personas que hacen obra más tipo Bellas Artes que también eso tiene sus estrategias de marketing y de networking pero por supuesto que se puede vender obra y por supuesto que se puede estar en galerías o no en galerías vender a cliente final, vender a coleccionistas, vender de muchas maneras obra final luego tenemos siempre la tienda online clásica, láminas, reproducciones si eres pintora por ejemplo no tienes por qué crear otro material puedes hacer reproducciones como cuando vas al museo tú sales y tienes allí la lámina de Picasso, la lámina de Dalí, la lámina de... pues tú igual, tú haces tus reproducciones puedes hacer hasta camisetas, lo que quieras tenemos tiendas online, tenemos productos en plan Bellas Artes, Galería, etc. también tenemos, podemos trabajar como ilustradoras freelance para editoriales o proyectos que nos gusten podemos editar cosas de otras personas con las que estemos de acuerdo por ejemplo, yo todavía no lo he hecho, o sea yo por ejemplo he ilustrado algún libro te he hecho ilustraciones para algún libro y tal, no es lo que más hago porque no me da la vida pero está muy guay y por ejemplo ahora estaba pensando incluso, digo mira a mí que me gusta tanto apoyar a los animales pues también puedes colaborar con santuarios, hacerles merchandising, hacer diseños a lo mejor pero para cosas que a ti te gusten, que vayan alineadas con tu propósito y no como en un trabajo que te dicen toma, esto, sino que aquí es como tú eliges con quien quieres y si va alineado con tu propósito y a ti por ejemplo, pues tú quieres apoyar a una asociación de mujeres por ejemplo pues puedes trabajar con ella o con una de animales entonces tenéis formas, pues yo que sé, ya te digo, muchísimas, casi todas las que se os ocurra no podéis dar talleres presenciales, podéis dar talleres online, podéis dar charlas, inspirar a otras personas contar vuestra experiencia, asistir a congresos, asistir a eventos, a ferias eso sin tocar toda la parte también legal, las regalías, las colaboraciones, las marcas, los patrocinios el mundo es amplísimo y qué bueno que compartiste ahorita fácil, dijiste unos 30 modelos de ingresos distintos entre todos fácil, para que tomen nota todos los que nos están viendo porque luego van a entrar en el por dónde empiezo por dónde empiezo y sí, es importante tener enfoque, disciplina hay algo que a mí me gusta mucho entender, trabajar y aplicar que es el tag time, el tiempo que realmente produces si le inviertes a algo con respecto a los rendimientos que tienes y es un poquito una metodología que se utiliza en unos ámbitos empresariales corporativos, pero igual funciona muchísimo igual las filosofías Hidoka, por ejemplo Lean cuestiones que tienen que ver con con productividad ya pueden entrar en la parte creativa muy bien bueno, sí, la gestión del tiempo es súper importante y la planificación porque eso es algo que a las artistas nos falla y a mí me sigue todavía fallando un poco y eso que yo intento poner todo en práctica pero cuando te descuidas un poco siempre se te se te va el guillante para allá pero es rico, o sea, tu alma lo disfruta y cuando tú haces algo que tu alma lo disfruta nunca estás trabajando nunca es pesado claro y ese es un reto también que tiene que ver con el autocontrol y el autoconocimiento y hasta dónde estás dando de más a cualquier cosa que tengamos porque también las mujeres debemos aprender a recibir y entonces recibirnos también tiene que ver con los límites que nosotros ponemos para poder continuar en algo más Sí, esto también es un problema que he detectado en muchas artistas y en alumnas propias de un poco ese pensar que nunca nunca lo hemos hecho tan bien invertimos tiempo de más para que quede más perfecto porque a lo mejor no sabes y no hay que valorar lo que hay que aprender a valorarse eso es fundamental Muy bien pues muchísimas gracias por todo esto No sé si si te puedo yo entonces hacer una una pregunta Pues aprovecha aprovecha por favor que estamos aquí Vale Si todavía me alcanza Vale Sí, ya bueno responderás un poquito como puedas pero oye estás aquí también fijaos ¿Ves? Cuando alguien tiene algo es que es eso cuando quieres aportar y lo haces con gusto estás mala pero vienes y lo haces igual Sí Yo creo yo creo mucho en el poder de la palabra si le dices algo cúmplelo Sí Sí, yo también soy como una mujer de palabra ¿no? Siempre si me comprometo pues oye ahí vamos pero te quería preguntar que ¿cómo ves tú el futuro del arte y de la creatividad? Esa es pregunta esa es pregunta del millón fíjate que tengo tengo algunas algunos pensamientos y todavía están muy diversos porque no puedo apuntar como flecha todavía en ese sentido pero lo que sí veo es que tenemos toda una sociedad que está volteando a ver la creatividad como un punto clave como un núcleo que está viviendo que está latente y que hay que tomar de más y más valor muchas empresas y de donde yo vengo también tiene que ver con la industria con los negocios pero vamos a llamarle un pensamiento muy lógico están dándose cuenta que seguir el proceso y seguir el método ya no lo es todo entonces ahí es en donde se necesita la creatividad se necesita la innovación y el futuro del arte tiene que ver con tomar las riendas tomar la fuerza empoderar a todo las industrias creativas y con las industrias creativas entonces echar mano a todo aquello lógico que ya existe entonces es lo que lo que compartía hace unos segundos ¿no? el hecho de que tenemos toda esta creatividad toda esta diversidad de pensamientos de talentos y no es que las vamos a empezar a sesgar y decir es que soy pintor entonces que caigo en la casilla de pintores es que soy escultor y caigo en la casilla de escultores y entonces me divido entre las seis disciplinas que domino o que soy talentoso ¿no? no hoy por hoy lo que hay que hacer es integrar lo que hay que hacer es integrar esa creatividad y el futuro de la creatividad el futuro del arte tiene que ver con fusionar todo aquello que tenga que ver con las industrias creativas ese es el futuro del arte el futuro del arte es involucrar innovar abrazar integrar y potencializar todo aquello que si ha funcionado vamos a llamarle como humanidad en los últimos 20 años hoy por hoy la gente está más despierta que nunca hoy por hoy la gente está mirando hacia adentro hoy por hoy buscamos nuevos modelos nuevas maneras hoy por hoy surgieron más artistas gracias a Dios porque la gente ya estaba cansada de seguir en limitando su creatividad entonces si tienes una necesidad de crear obedécela y sigue adelante entonces el futuro del arte tiene que ver con obedecer esta sensación esta naturaleza de belleza esta naturaleza de crear y es una belleza crear independientemente si creas en lo que tú creas está bien hazlo saca si te sirve de terapia hazlo si te sirve de estudio hazlo si te sirve de indagación hazlo si te sirve para hablar con los ángeles habla con los ángeles lo que quieras lo que quieras pero sácalo desarrolla entonces eso eso es lo que veo ya una y es lo que también comento mucho en el libro de emprendearte que tiene que ver con ir de la mano las marcas que ya están establecidas los negocios que ya están establecidos los emprendedores que les ha costado muchísimo mantenerse a flote pero ahí siguen y todos los artistas pues entonces empezar a compenetrarse por modelos de regalías por modelos de registro de propiedad intelectual por desarrollar innovaciones muchísimas cosas muy potentes muy fuertes que pueden impactar no solamente a nivel local sino a nivel nación o a nivel humanidad entonces ya entramos en una acción en un momento de acción y y también ya y para cerrar un poquito el comentario me encantan que existan formaciones como la tuya me encantan que vengan eventos como el tuyo como el nuestro que estamos también planeando a nivel liberoamérica hay hay eventos que son muy segmentados que son muy específicos para las mujeres en el arte y voy a vamos a dejar todo el comentario para aquellas que quieran meterse a tu grupo y desarrollen y y y me encanta que haya academia que ya está volteando a plasmarlo me encanta que ya hay gente que 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 incluso más y más marcas quieren patrocinar artistas más y más marcas quieren meterse con la creatividad entonces Laura ese es el futuro de la el futuro del arte a como yo lo veo nos hace falta documentar a todos los artistas nos hace falta documentar lo que hacemos hoy por hoy porque la única manera y no te estoy hablando de que súbelo a toda Instagram no escríbelo baja tu manifiesto escribe tu manifiesto publica tu manifiesto vamos a ver qué nuevas corrientes creamos sí sí porque además es lo que tú dices es que la integración es muy importante porque muchas veces las artistas caen eh y más las mujeres que los hombres caen en el fallo de aislar mucho de agotar mucho de decir de autolimitarse a sí mismas y decir no es que yo hago esto solamente soy pintora de óleo y no sé qué y todo lo quieren como encajar ahí y no se dan cuenta de que a ver que tú puedes hacer lo que quieras si eso es lo que tú prefieres perfecto pero integrar disciplinas integrar herramientas de otros mundos también porque claro es eso si tú quieres te quieres dedicar de forma profesional tienes que integrar herramientas de marketing tienes que integrar herramientas de negocio tienes que saber cómo gestionar ese tiempo ese dinero entonces y al revés igual una cosa que es como tú dices muy racional muy necesita innovación pero es que la creatividad se necesita en todos los ámbitos no solo en la pintura ni en la música ni en el cine la creatividad se necesita en todos los ámbitos es verdad alabado sea el arte alabado sea la creatividad alabada sea alabada sea la inspiración hoy por hoy gracias Laura la verdad que estoy muy contenta me encantaría saber si tienes alguna conclusión para poder dar cierre a esto estoy viendo personas que se están uniendo unas entraron y salieron así es esto si es que Instagram es complicado mantenerse porque cuando te llaman o te sale un mensaje o algo te sales pero bueno quedará para que lo puedan ver con calma pues genial como conclusión bueno pues que yo os animo a todas las que las que sintáis esa necesidad de vivir de otra manera que no estéis a gusto con un trabajo que no que nos llena y tengáis otros sueños otras esperanzas que que apostéis por vosotras es por vosotras que invirtáis en vosotras confiéis en vosotras y y no pasa nada y al principio tendréis miedo que es lo que pasa todo el mundo tiene miedo al principio pero empezaremos con miedo y si tenéis miedo también y no sabéis hacerlo solas por ejemplo pues para eso estamos personas como yo que os acompañamos todo el proceso no solamente os enseñamos las herramientas sino que os acompañamos a eliminar esos miedos os acompañamos con mi equipo a que eliminéis esas creencias esos miedos y podéis conseguir todo lo que os propongáis porque os aseguro que en el momento que decides ya dar ese paso todo cambia ¿vale? libres y eso me encanta lo que dices no están solas no están solas están acompañadas hay mucho talento que ya tiene experiencia y trayecto años años sufridos y años recorridos que podemos ayudar ¿no? sufridos disfrutados las dos cosas exacto 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 lo bailado nadie te lo quita felicidades Laura por todo tu trabajo muchísimas gracias y gracias por esta oportunidad nos estaremos viendo en otras colaboraciones porque estoy segura de que esta conversación se va a quedar abierta cuídate mucho igualmente sí sí yo encantada de volver o de colaborar cuando quieras y os mando a todos y todas un besito chao gracias